Vuelve en mi vida una canción diferente No importa nada lo que diga la gente Con tus besitos me llevaste hacia el cielo No significado a la palabra te quiero No te busqué pero te estaba esperando Eres lo que yo siempre había estado soñando Precisamente lo que tanto en el agua Por eso te dejé conocerte y te amaba Quiero que comprendas que tu vida Se entrelaza con la mía Porque nací para adorarte Para consentirte y respetarte Cada mañanita despertarme Abrazado de tu mano De nuestros niños en la playa Desde el balcón que tu soñabas Y es que me quiero quedar Por siempre mi amor Juntito de ti Tan cerca de Dios Poderte abrazar Con ganas de amar Mil veces hacerte el amor Vuelve en mi vida una canción diferente No importa nada lo que diga la gente Con tus besitos me llevaste hacia el cielo No significado a la palabra te quiero Yo te quiero Ay amor Ay amor Tengo una vida completa para amarte Para llenarte de amor a cada instante Pa' que seas solo tu mi espacio y mi tiempo Pues mi vida a tu lado tiene cimientos No tengo rumbo si el rumbo no es contigo No existe nada que me acerque a tu olvido Voy a enamorarte más y más cada día Si en tu sonrisa consiste mi alegría Quiero que te sientas protegida En mis brazos cada día Porque nunca permitiría Que nadie dañe nuestras vidas Hoy estoy seguro que hoy te puso Directico a mi camino Donde le darte amor por siempre Llegar a la cima contigo Y es que me quiero quedar Por siempre mi amor tan cerca de ti Un grito de Dios poderte abrazar Con ganas de amar Quedarnos haciendo el amor Vuelve en mi vida una canción diferente No importa nada lo que piense la gente Con tus besitos me llevaste hacia el cielo Con significado a la palabra Te quiero Yo te quiero amor Música 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 Música